Yo vengo a reunir, yo vengo a reunir a todas las naciones, a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria. Vendrán y verán mi gloria, 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 gloria. Y pondré en ellos una señal, y los enviaré a las naciones más lejanas, para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Y traerán a vuestros hermanos, de entre todas las naciones, como ablación al Señor, como ablación al Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Sacerdotes que anunciarán mi gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, 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 gloria, gloria.